De vagabundería, de charlatanería, de falta de conciencia hacia el ciudadano. Ahí lo que había era realmente una actividad que daba hasta vergüenza y pena de siempre. O sea, el General Teng, con su sombra y con la sociedad que lo apoya, vamos a seguir rompiendo todo lo que conlleve a desafiar a las autoridades y a las disposiciones emanadas de las altas instancias y del decreto del señor Presidente Constitucional de la República Dominicana. Yo vine a cumplir con mis obligaciones, vine a cumplir con mi deber y nadie me va a detener a que lo haga. Voy a cumplir con mi deber en nombre de la patria, en nombre de mi gloriosa institución y en nombre del superior gobierno. Muchísimas gracias, muchachos. En torno a unos apresados, unos músicos que estaban haciendo una fiesta en tamboril, ¿qué tienen ustedes con relación a eso? ¿Y cuál fue la sanción que se les anunció? Nosotros, en la mente de sanción, no sabemos. Nosotros, la policía se hizo para apresar y someter a la acción de la justicia a los que infringen la ley y a los que cometen hechos bochornosos y cometen delitos. Nosotros pasamos al Ministerio Público. Luego del Ministerio Público es quien tendrá que responder qué sanciones se le podrán poner, qué sanciones le ponen. En ese sentido de esa fiesta de tamboril, yo le estaba dando seguimiento en el caso del urbano Omega, que lo hizo en una parte que estamos ya casi llegando al dueño de esa fiesta que pudo lograr, Santiago. Pero yo dijo que dos veces Omega no me lo va a hacer aquí en Santiago. Le di seguimiento y en un tamboril, casi llegando a Canca, a Canca. Sorprendimos en una fiesta, pero Omega se pudo escapar y solo pudimos apresar todos los músicos que componen realmente dicho grupo urbano. O sea, les advertimos a los que hacen fiestas clandestinas que no estoy en la disposición de permitirles bajo ninguna circunstancia dicha fiesta. Ya, en el Israelito también había una situación ayer a la tarde, ahí en el sector Sánchez Godívar también. Ya eso lo estamos investigando. Y todo aquel que sea permisible en la autoridad policial va a ser sometida a un proceso investigativo para ser sancionado. Y las sanciones dirán que conllevan dichas faltas que son cometidas por los miembros de la Policía Nacional que muchas veces en contubernio con ellos hacen dicha fiesta porque la policía en su zona tiene que tener control de lo que se está haciendo en su zona. Y no es el general Ten solo. Yo tengo comandantes departamentales, tengo supervisores zonales y tengo policías que hacen patrulla que son llamados a cumplir lo que yo cumplo aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias.